hola for life first soy rafael fernández y nuevamente en un pequeño webinar para este grupo exclusivo en el cual queremos dar respuesta a muchas de las preguntas de por qué for life y en este caso voy a hablar de por qué for life te da más descubre todas las ventajas de para mí y para todos los que trabajamos en for life es el mejor plan de compensaciones de esta industria vamos allá porque for life hemos querido dividir un poquito la trayectoria del negocio de cualquier empresario de for life en cuatro etapas en esta primera que podéis ver para mí hay que destacar dos puntos muy importantes la primera es aprovechar el reconocimiento como podéis ver el primer rango en la compañía es el asociado cuando incorporas a un nuevo cliente preferencial a través del producto a través de ese for life style a través de la ventaja que tenemos con un producto respaldado por la ciencia con un punto que además ahora toma vital importancia para reforzar el sistema inmunológico con lo cual es ese primer paso de duplicación el segundo nivel sería el builder que además ahí ya se recibe el pin de builder que es aquella persona que tiene tres nuevos frontales tres nuevos clientes preferenciales que cumplen el requisito para poder conseguir este rango y luego venimos a hablar un poquito de un programa que nos tiene totalmente apasionados que es el builder bonos porque combina tres aspectos importantes del negocio que es el auspiciamiento la creación de un grupo a través del volumen y sobre todo sobre todo lo que es la duplicación la duplicación y ligarlo todo con el programa de lealtad entonces primer consejo que doy en este primer paso es aprovechar hacer reconocimiento a las personas de tu equipo que califican como asociado o que califican como builder o que califican a cualquiera de los niveles ya sea el builder bonos uno o dos ya sea con 40 con 160 euros otro de los consejos que te doy en este primer paso es verifica muy bien todas las herramientas que en europa hemos diseñado para que tú conozcas todos los detalles si os fijáis aquí en for life basics vas a encontrar toda la información relativa a este gran incentivo que es el builder bonos pero vamos allá y para cerrar este primer paso muy rápidamente la posibilidad de ganar esos 40 o 160 euros en cualquiera de los dos niveles es un ingreso que se repite todos los meses que consigas esa calificación además nuestro plan de compensaciones que ya lo hemos explicado en otro webinar tiene los bonos rápidos tiene los beneficios del programa de lealtad tiene las comisiones con un plan de compensaciones que es extraordinario veremos más adelante pero vamos al paso número 2 vamos al 2 en el 2 y ahí empezamos a hablar de nuevos rangos el primero es el diamante y vuelvo a repetir hacer especial incidencia en que calificar al diamante tiene que ser utilizando el camino del programa builder bonos porque de esta manera consolidamos la calificación de diamante para el futuro porque de esta manera consolidar consolidamos todo el equipo a través de ese programa de lealtad y sobre todo porque estamos maximizando los ingresos si os fijáis además en este segundo paso ya empezamos a ponernos metas un poquito más ambiciosas como sería el builder bonos de tercer nivel que en este caso e insisto en hacer esta pequeña aclaración serían 640 euros cada vez que mantengas esta estructura de ingreso extra a esto tienes que sumarle los bonos rápidos las comisiones los ingresos por la comercialización del producto y los ingresos que te vengan también a través de tu página my for life que la tienes abierta siete días a la semana luego vendría nuevamente el rango de diamante presidencial un rango que es la antesala a uno de los premios más lindos que uno puede tener la carrera profesional de for life que es el great escape nuevamente para poder ir al great escape como nuevo presidencial se han de calificar tres veces pero no pierdas ningún detalle para poder calificar y consulta aquí tenemos en la for life tours.eu toda la información para calificar a este maravilloso viaje que se celebra todos los años y es el great escape con lo cual cualquier detalle lo vas a encontrar en cualquiera de las herramientas que for life europa pone a tu disposición y vamos al paso número 3 el paso número 3 aquí ya empezamos con algo muy importante que es el rango de diamante internacional donde ya estás empezando a tener ese liderazgo donde empiezas a tener una historia que contar donde empiezas a tener una responsabilidad como líder de un equipo y esa es la calificación de nuevo diamante internacional pero no se queda ahí porque ya hace un tiempo que la compañía lanzó los subrangos entonces ese nuevo diamante internacional puede seguir subiendo escalafones y por eso el for life te da más cobra especial importancia ¿qué es lo que puedes conseguir con los subrangos? pues aquí en esta diapositiva ves un pequeño un pequeño avance aparte de los regalos especiales como es el caso del rango de 50.000 o de 100.000 también llevan implícito una participación al viaje great escape para consultar un poquito qué es lo que debes hacer para calificar a cada uno de los subrangos también en nuestra página for life tours vas a tener todos los requisitos para calificar ya sea como asociado, builder, diamante, diamante presidencial, diamante internacional o cualquiera de los cuatro subrangos es muy importante que mires toda esta información para que puedas cumplir a la perfección los criterios de calificación a cada uno de los niveles y ya por último el cuarto paso aquí ya las cosas se ponen realmente impresionantes porque ya la persona empieza a ganar los llamados comisiones pool que se dan a partir de diamante internacional pero todavía hay otros subrangos está el subrango de 150.000 el de 200.000 que además del regalo que además del regalo llevan también el viaje al great escape hacer una especial mención en el rango de 200.000 que te permite todos los años siempre que recalifiques cumpliendo los criterios de calificación poder asistir a este viaje con lo cual tú te puedes programar todos los años estabilizar tu negocio ir posicionándolo para futuras calificaciones como veis en esta diapositiva que puede ser la diamante internacional oro que lleva implícito el viaje al gol get away a bora bora este año realmente es un viaje espectacular y si quieres saber qué tienes que hacer para calificar como diamante internacional oro también en for life tools tiene todos los requisitos de la calificación pero para ser miembro de un club muy elitista cuando calificas como nuevo oro o como nuevo diamante internacional platino ya formas parte del president club un grupo selecto de empresarios que son reconocidos con los mejores viajes la excelencia y el lujo ya sea el reloj cartier o el reloj rolex además de los beneficios de la convención además del bono pool para ver todos los requisitos nuevamente en este caso lo vas a encontrar en la for life basics puntocom vas a ver tanto los detalles de este próximo destino que yo creo que uno uno tiene que poder disfrutar de estas vacaciones como bien dice el folleto paradisiaca porque es del 3 al 8 de noviembre en la polinesia francesa en Bora Bora yo no sé tú pero si yo fuera empresario me marcaría el objetivo para poder calificar a este viaje para poder disfrutar este este increíble este increíble premio además de los otros regalos que se van a ir dando pero como puedes ver en estos cuatro pasos hemos querido mostrar una pequeña una pequeña visualización de cada una de las cosas que puedes ir haciendo a la hora de quemar etapas y como la compañía te va a dar más porque for life siempre siempre te va a dar más ya para terminar simplemente un recordatorio en nuestro live reward vas a encontrar todos los requisitos de calificaciones donde vas a ver cuáles son los criterios para conseguir cualquiera de los rangos es importante conocerlos y como no también cómo se hacen los pagos infinitos una pequeña reflexión la mayoría de compañías dejan de pagar al cuarto nivel pero for life te da más y tiene lo que es el pago infinito siempre va a pagar hasta el último de los puntos que se generan y es algo que hace la diferencia y hace que hoy for life tenga el mejor plan de competencia las acciones de esta industria solo tú determinadas a qué nivel y en qué paso te quieres quedar porque lo ponemos todo a tu disposición espero que hayas escuchado con atención estamos a vuestra entera disposición y nos vemos en el próximo webinar un saludo y for life te da más